El desarrollo de carnes alternativas tiene que necesariamente hacerse porque los precios o los costos de producción de carnes alternativas son más bajos que podemos decir el bovino. Hoy acá lo que está ocurriendo es que no hay suficiente oferta de carne de cerdo como para que empiece a bajar el precio. Sumado que en estos últimos cuatro meses hemos tenido un aumento del costo del maíz muy alto que es el principal componente de costo de la carne de cerdo. Pero somos productores de lechón, no somos productores de capón. Cuando seamos productores de capón, el animal de 100 kilos, ahí vamos a tener una oferta mayor de carne de cerdo y vamos a comer, como todo el mundo, un porcentaje de carne total mucho mayor en cerdo como lo hemos hecho en la carne de ave. Respecto a la medida de corrimiento de la barrera, vamos a volver como productores del norte de la Patagonia a pedir la unificación inminente y creemos que no tenemos por qué esperar la visita de la Comunidad Económica Europea porque están dadas las condiciones, y así lo dice el Senasa, técnicas como para que la unificación se dé. Hablando de carne de ministro, ¿hay solución definitiva con el tema privado de pico barroya? Mirá, la sesión de las acciones ya se dio, no sé si hay algún detalle más para resolver, pero creo que están dadas las condiciones como para que el frigorífico se ponga en marcha. La operación ya se concretó. ¿De quién depende que empiece a trabajar? No, creo que hay una cuestión con un banco puntualmente, Banco de la Pampa, pero como te digo, la sesión de las acciones por parte de Arroyo hacia la empresa que los compró ya se dio y están en pleno proceso de reacomodamiento con la gente. ¿La ocupación de la planta por parte de un sector del sindicato de la carne no es otro factor para que no inician? Es probable, es probable, pero creo que están en negociaciones, creo que no habría mayor problema, creo que han avanzado en ese sentido. Mardones dijo ayer el sindicato de la carne en Bariloche que ellos siguen avanzando en el proyecto de la cooperativa. Ah, bueno, tenés más información que yo. Hasta la semana pasada titulares del frigorífico me habían dicho que no habría mayor problema, que iban a avanzar en ese sentido. La posibilidad de hacer una cooperativa, primero que creo que no hay quórum y después hacer una cooperativa cuando no están dadas las condiciones para que exista una posibilidad comercial o que realmente no exista una empresa que compre y demás, cosa que no ocurrió, con lo cual es descartado por lo que yo entiendo por parte del juez, no es una opción. Si no existiera la posibilidad de desarrollo comercial y que continúe el frigorífico, bien, se puede analizar la posibilidad de una cooperativa, pero en este caso ni siquiera está el consenso del resto de los trabajadores, quieren seguir trabajando con esta empresa que compró y bueno, hasta acá es la información que yo estoy manejando.